Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el municipio de Pedro León Torres, del estado Lara. Pedro León Torres, héroe de nuestra independencia, quien le dijo a nuestro padre Bolívar en una oportunidad, si no sirvo como general, sirvo como soldado, para garantizar la independencia de la patria. Gracias, gobernador. Gracias por acompañarnos, hermano Adolfo Pereira, vicealmirante y gobernador del estado Lara. También nos acompaña el alcalde del municipio, Pedro León Torres, el presidente corporal industrial, el viceministro de esta área tan importante como es la recuperación del sistema eléctrico nacional con la fuerza trabajadora, con la inventiva de la fuerza trabajadora. Y aquí vamos a explicar cómo hemos recuperado esta planta de recuperación de transformadores, que aunque fue creada en el 2014, tuvo unos tres años inactiva, por cuanto a la dependencia tecnológica que tenemos del sistema eléctrico nacional y en medio de este criminal y brutal bloqueo económico.